Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends Hoy voy a presentaros a Toppo y vamos a hacer algunos summons de ese banner A ver si nos toca el personaje Antes de nada ya se que Toppo ha salido hace varios días Pero lo vamos a repasar aquí en el canal Porque voy a subir Dragon Ball Legends mas seguido Y para eso os necesito a todos vosotros aquí en el canal Dándole un buen like y activando la campanita para este Dragon Ball Legends ¿Dónde puedes verme jugar Dragon Ball Legends? Pues bueno pronto haremos directo aquí pero los estamos haciendo de momento en Twitch Entre otros juegos estamos jugando a Dragon Ball Legends en Twitch Yo voy a empezar ahora mismo Vamos a entrar en el juego Vamos a hacer el login diario como hacemos ahora mismo Vale Y bueno pues Toppo y Kale y Kefla Bueno Kale y Kaulifla son personajes que están realmente bastante bien Lo único que hay que tener en cuenta con esos personajes es que son de banner Y se tienen que o conseguir piedras o a veces mediante tickets, mediante eventos Se puede conseguir esos personajes Ahí los tenemos Lo primero de todo ¿Vale? De este Toppo Y de esta Super Saiyan 2 Kaulyifla Kale como asistente Es ver los movimientos ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es bueno poner las Adventures Y ponerlos Enseñaros los movimientos Por así decirlo Perfecto Vamos a poner cuatro más Perfecto Si tenemos espacio para alguna Adventure más Mejor Cosa que no Primero dejadme poner las Adventures Y ahora os enseño el personaje Que promete ser realmente espectacular Yo compro unas cuantas Adventures Y luego lo que hago Es irme aquí Y las voy farmeando Como esta tarde me voy a trabajar Al volver a trabajar Al volver a trabajar Y por la noche Lo más seguro es que las Adventures se hayan terminado Y tenemos bastante cositas Relacionadas con las Adventures Tengo los Hoi Poi Pero nosotros nos vamos a ir al Summon Porque os quiero enseñar A este Toppo Que tenemos aquí ¿Vale? Y quiero enseñaros las habilidades De este De este gran Toppo Una carta que está bastante bien Y que es bastante épica Aquí tenemos la primera habilidad de Toppo Me parece realmente espectacular Y ahora tenemos la segunda Quiero que la veáis Con detenimiento Madre mía Está bastante bien Es bastante épico Luego tenemos A Kale A Kaulifla Kale de asistente ¿Vale? Que está bastante bien Y esta es la habilidad Espectacular también Espectacular Y luego esta Últimamente no tengo mucha suerte Con los banners En Dragon Ball Legends Espero que vosotros Dándole al botón de like Presionándolo Dándome aquí Pueda conseguir esos personajes Buah está Este Finisher Es realmente increíble Es realmente increíble Uno es amarillo Y el otro Supongo que será Verde Vale También nos puede salir Aquí en este banner Kale Kefla El Android De 17 El 18 Goku Hit Jiren Bueno aquí vemos Un poco lo que nos puede salir En este banner ¿No? Como Legends Bueno como personajes Con Zenkais Tenemos a Kaba Tenemos Kaulifla Hay bastantes personajes Que están bastante bien La verdad La verdad Todo se ha dicho Bien pues vamos a recoger Las recompensas Y a ver si Llegamos a esos Creo que no llegamos Creo que no llegamos Efectivamente gente No llegamos No llegamos a A las 2000 Bueno si hago Si hago historia Si que podría llegar Si hago historia Si que podría llegar Pero bueno Vamos a hacer el torneo de poder Y ahora le damos al banner De De este señor topo Vale Vamos por aquí Por ejemplo Porque es que a veces Hacemos misiones A veces hacemos misiones Del Legends Aquí vais a ver un poco Los combates como son A veces hacemos misiones Del Legends Que nos dan Cronocristales Esos cronocristales Se pueden utilizar Para Para lanzar summons Últimamente con el Vegetta Pro Evolution No he tenido mucha No he estado muy confiante Vamos a ver si ahora Pues se podría Hacer algo ¿No? Yo creo que mi team Gana fijo Aquí Mi team gana fijo Aquí Vamos a la fuera Está movidito Pero ganamos Yo creo que ganamos Los combates son súper épicos Aquí Son espectaculares A lo mejor con esto Ganamos algo No se sabe Vale Pues ganado Hay una forma De esquipear esto No se como No se como se esquipea Pero hay una forma De esquipear esto Sería interesante Que me la contaseis A ver si nos dan algo Espectacular No nos han dado nada No nos han dado nada Espectacular Espectacular Vale Pues vamos a combatir aquí Ahora lanzaremos El summons de topo Y miraremos a ver Si nos toca algo A mi con que me toque A mi si me toca un sparking Yo ya estoy Y yo ya Si me toco un sparking Pero Habrá que ver Si nos toca o no Vale Vamos a ello Vamos a ello Gente Estoy confiante yo Estoy confiante Estoy confiante Gente Estoy confiante De que algún logro O algo Nos va a tocar Seguro Los personajes Out Turno 2 La cosa está La cosa está chida No me ha quitado nada Casi Vamos Como ya os digo Si sabéis Cómo se esquipea esto Sería la leche Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Me encanta Vale Nos han dado una misión Pero con eso No vamos a hacer nada Con esto me parece Que no vamos a hacer nada Ah No llegamos No llegamos Pues bueno gente Es igual No llegamos Vamos a hacer el summon De las mil monedas Estoy nervioso Me podría tocar topo One Sparking Guaranteed Un sparking Garantizado Vamos allá Vamos a hacer el summon Vamos a hacer el summon Del señor topo Gua Gua Empezamos bien Compañero Empezamos bien Compañero Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que nos sale One sparking Oh Dispo Hubiese preferido topo Pero bueno No ha sido posible Gente No podemos hacer nada Contra el destino No se puede luchar Contra el destino No se puede luchar Me gusta ver los summons Me parece más épico Ver los summons Cuando salen Oh Ay me he equivocado Dios Hostia que me ha tocado El topo Daishinkan Me he equivocado Me toca el topo Daishinkan Pero no 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 Me ha tocado un topo Que no es el que quiero Va muy bien para Para pvp Pero no No es el que quiero Bueno Eh Nos han tocado dos sparkings Eh Se agradece Se agradece Lo que pasa Es que a mí me hubiese gustado Que me hubiese tocado Ya sabéis Eh El personaje De topo Daishinkan A lo mejor en algún directo Nos toca Espero que os haya gustado el vídeo Habéis visto un poco Los movimientos de topo Daishinkan De Caulifla con Kale Y aquí tenemos las misiones Eh Aquí tenemos las misiones Para completar Y tenemos un montón de cositas No estoy muy enfocado en el Legends Tengo que volver a actualizarme Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.